Me has hecho consagrar a ti mi tiempo Obedeciendo a un sentimiento que no has sabido valorar Para ti son siempre mis pensamientos Es muy grande esto aquí dentro Mucho te he llegado a amar ¿Amarte para qué? Para ti no tiene sentido Y aunque sabes lo que eres para mí Tan solo te has divertido conmigo ¿Amarte para qué? Por fin lo he comprendido Mi tiempo vale más que tú Mi tiempo vale más que tú Jamás me has merecido ¿Amarte para qué? Para ti no tiene sentido Y aunque sabes lo que eres para mí Tan solo te has divertido conmigo ¿Amarte para qué? ¿Amarte para qué? Por fin lo he comprendido Mi tiempo vale más que tú Mi tiempo vale más que tú Jamás me has merecido Soy demasiado para ti En otros brazos Lograré ser feliz ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.